En otras cosas, otros temas de la Cámara de Diputados Federal, pues vamos a establecer comunicación con el licenciado en Derecho Julio César Moreno Rivera, él es diputado federal por el Distrito Federal, es presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, y te agradezco muchísimo, señor diputado, el que me hagas el favor de tomar la llamada. ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo a tu auditorio. El día de hoy presentas una denuncia con respecto a Rosario Robles Berlanga, donde hay manejos indebidos, ¿nos podías platicar al respecto? Sí, mira, hoy precisamente presentamos una denuncia ante la PGR, y en conjunto con nuestro presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, contra la titular Rosario Robles Berlanga, así como contra Sixto Orof, que es el delegado de la CEDESOL, aquí en el Distrito Federal. ¿Esto por qué? Porque lleva varios meses operando abiertamente aquí en el Distrito Federal los programas sociales, precisamente con toda una red de actores y operadores políticos afines al PRI. Los programas sociales no solamente se han operado en una o dos delegaciones, como es la Venustiano Carranza, donde abiertamente incluso el delegado de CEDESOL asiste a los eventos, pero incluso hay eventos donde son dentro de predios rotulados, o predios oficiales del Partido Revolucionario Institucional. Esto es hasta con gente ya acreditada por CEDESOL, con uniformes, documentación oficial, bajando programas. Obviamente sus operadores, además de ofrecer todo el tipo de programas, también los ofrecen materialmente como tinacos, estufas, parrillas, tanques de gas, todo al estilo PRI del Estado de México. Y lamentablemente esto ya es de manera descarada. Tuvimos que documentarlo bien, y quiero aclararlo, hasta llevar un notario público que diera fe de estos hechos. Incluso para poder tener pruebas pacientes, pruebas que están videograbadas y que tenemos puntualmente a los responsables de estos hechos prácticamente. Diputado Julio César Moreno, buenas tardes. Los saluda Rubén Labastida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Nos gustaría saber en qué colonias es donde tienen grabados estos videos, estas grabaciones, estas fotos, esta documentación que llevaron para interponer la denuncia. Mira, hay varias colonias, pero la que verdaderamente es vergonzosa de la forma en que están bajando los recursos y cobrándolos además, es en la colonia Morelos, en la calle de Carpintería, número 48 si no más recuerdo. Esto, aquí con una lideresa del Estado de México, que se llama Graciela, así se llama incluso la asociación civil, esta señora Graciela, se ostenta como dirigente del PRI, lleva al delegado de Cedesol a entregar quinacos, tanques, todo lo que les acabo de explicar. Este hombre la legitima, legitima esta acción y lleva al personal de Cedesol a la que reparta todo eso. Se hacen filas, pero obviamente... Es un manejo totalmente discrecional, diputado, te saluda Juan Carlos Zárraga, buenas tardes. ¿Qué tal Juan Carlos Cusas? Este es efectivamente un manejo discrecional que hacen con sus operadores, tienen operadores regados por toda la delegación, pero esta señora, de nombre Graciela Martínez, esta señora verdaderamente, de forma descarada, todavía... Hace entrega de los recursos. Hace entrega personal de los recursos, sus... Con la presencia del delegado de la Cedesol, diputado. Así es, el delegado de la Cedesol se atreve hasta subir el video en YouTube. Está el video en YouTube. Está en YouTube, los sitios... Diputado, ahora lo que llama la atención, diputado, es, siendo el bastión perredista más fuerte, la delegación Venustiano Carranza. Llama mucho la atención que sea la propia Rosario Robles, con la complicidad del delegado de la Cedesol en el Distrito Federal, el que emprenda esta ofensiva contra, pues, el bastión perredista más fuerte en el Distrito Federal. ¿Es netamente un tema de revancha política de Rosario Robles hacia el PRD y hacia el bastión más fuerte del PRD en la capital? ¿O cómo lo percibes tú? Pues mira, lo que percibimos es que, efectivamente, todo esto debe de ser con anuencia de la titular Rosario Robles. No puede ser algo esporádico o algo aislado, no. Una noticia de ella, por eso la estamos denunciando a ella. Por eso llevamos un notario que se publica de estos techos en uno de sus tantos puntos de repartición. Vemos un video donde se ve cómo cobran en billetes, en dinero, a las personas desde 100 hasta 200 pesos por afiliarse a estos programas, por los que visionan cómo se los dan, siempre y cuando se afilen al PRI. Todo esto está documentado y está presentado ante la PGR. Es decir, esto es con la anuencia de Rosario Robles y de su delegado en el DF, que es Sixto. Por eso es que es hora de desenmascarar a la Secretaria de Desarrollo Social cuando ha navegado con una bandera de apoyo a la gente más necesitada y cuando prácticamente es la que encabeza la pandilla de todos los operadores políticos que están regados en la ciudad y sobre todo en demarcaciones como la de Nustiano Carranza, pues por todas las colonias, que están regalando a diestra y siniestra todo tipo de apoyos a nombre de la Cedesol, pero lo que más, verdaderamente más límite y más lamentamos es que se estén vendiendo, se estén condicionando para afiliarse al PRI y segundo, pues que estén siendo legitimados estos pillos, operadores, PRIistas, pues por gente de Cedesol, porque se les manda gente con papelería oficial de Cedesol. Y capacitados y demás, ¿no, diputado? Así es. Julio César Moreno Rivera, tú como diputado debes haber visto la semana pasada, que inclusive se publicó en el periódico Reforma, Coyoacán, cobraban 130 pesos por afiliaciones y demás, y no pasó nada y no ha pasado nada. ¿Qué hacer desde tu perspectiva, desde la Cámara de Diputados, con la fuerza que tiene este poder para poner las cosas en su lugar? Pues mira, seguramente vamos a hacer lo que conforme a derecho completa, pero desde la Cámara vamos a exigir la presencia que la propia Rosario Robles comparezca para que nos explique por qué motivos avalan que solamente sus programas sociales los bajen organizaciones afines al PRI, como esta señora que tiene infinidad de denuncias, de Graciela Martínez, que se dice presidenta de la Confederación Nacional de Asociaciones Civiles, a ser el PRI, o como otros tantos más, como el ALA Progresista y otros más, que están operando exclusivamente los programas sociales a diestra y siniestra al público, pero condicionándole el apoyo con la afiliación al PRI. Pero avalados por Rosario Robles vía su delegado estatal, por eso vamos a exigir además la renuncia de Sixto Hoyos, porque eso ya lo aplicaron, esta embestida, ya la embestida ya la aplicaron en el 2013, en elección en Veracruz, donde pillaron también al delegado de la Cedesol en Veracruz, como aquí en el DF, en plena elección constitucional, bajando todos los apoyos de Cedesol a favor del Partido Revolucionario Institucional. Entonces aquí queremos que hay toda una embestida... Y que tampoco pasó nada, te voy a decir, que tampoco sucedió nada aquí, ojalá que ustedes desde la Cámara de Diputados puedan hacer algo para que no se siga dando este tipo de situaciones. Yo te invito, señor diputado, a que nos acompañes en esta mesa de trabajo, podamos profundizar sobre los temas, y no permitir como sociedad que sigan sucediendo este tipo de pillerías. Te agradezco muchísimo, señor diputado Julio César Moreno Rivera, el que nos hayas tomado la llamada. Gracias a ustedes, un saludo a tu auditorio. Pues ahí tienen ustedes, denuncias, el día de hoy fue de denuncias, y por todos lados. Y por todos lados, conforme se acerca el periodo electoral, va creciendo la crispación política en esta capital del país. Que también debemos actuar ya como cernidor, ¿no? Porque si nos dejamos llevar con todas las denuncias que se hagan, van a haber muchas que nada más nos van a quitar espacio, tiempo, y no nos van a permitir que nos enfoquemos en esos temas que son coyunturales y que son importantes. Entonces, si en un momento determinado ustedes escuchan que no comentamos algunas cosas, es porque consideramos que son simplemente distractores o maneras de desinformar. Vamos a tratar de cernir y buscar lo que a nuestro criterio sea realmente relevante a fin de una mejor toma de decisiones. Juan Carlos Zárraga, muchísimas gracias por acompañarme en estos comentarios. Como siempre, un gusto estar contigo y tu auditorio. Rubén Labastida. Estaremos en contacto el día de mañana. Pues yo soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención y nos escuchamos el día de mañana.